Ahí mencionabas recién que está la ceguera y también está cierta discapacidad visual que puede no ser una ceguera completa. ¿Tenemos idea de cuánta gente está incluida dentro de lo que sería la discapacidad visual a nivel mundial y en Argentina? La discapacidad visual justamente es algo bien amplio. Cuando hablamos de discapacidad visual hablamos de toda persona que tiene un problema visual que no puede ser corregido con ayudas ópticas, que no le permite determinadas cuestiones como acceder al texto impreso o al texto visual. Entonces tenemos desde personas que no ven absolutamente nada hasta personas que ven por ahí para determinadas cosas pero no pueden leer o no pueden ver un colectivo a la distancia. El dato, si bien no hay datos totalmente fidedignos, hablamos que en la encuesta lo más puntual de información que tenemos en Argentina es que en la encuesta de discapacidad 2002-2003 es un dato de que aproximadamente en ese momento había 550.000 personas con discapacidad visual de las cuales 50.000 eran personas ciegas y 500.000 con baja visión y esas personas con baja visión muchas veces son las que están más invisibles paradójicamente porque muchas veces ni ellos mismos se reconocen como con una discapacidad pero tienen enormes dificultades y tampoco muchas veces la sociedad los distingue como personas con una discapacidad pero no pueden acceder a lectura tienen enormes dificultades para el estudio. El último censo de 2010 de una cifra mucho más grande incluso a la de 2 millones de personas para mi gusto es un poco amplio depende mucho de cómo se pregunte pero la estadística general a nivel mundial es que entre el 1,5 y el 3% de la población tiene discapacidad visual la discapacidad visual por ejemplo es muy fuerte en los adultos mayores que pierden la vista por la misma edad y que tienen grandes dificultades para acceder a textos, a información o a ver el subtitulado de la tele por ejemplo Con lo cual con la extensión de la vida también digamos va a haber más discapacidad Exacto, cada vez va a haber más. Es eso, no es un número fácil de tener pero incluso la Unión Mundial de Ciegos calcula que a nivel mundial hay 285 millones de personas con discapacidad visual o sea muchas veces cuando se habla de políticas, de trabajos, de instituciones siempre preguntan cuántos son, son pocas las personas con discapacidad porque se ve poco pero la realidad es mucho y que muchos están todavía muy invisibles y muy fuera de los servicios de los sistemas educativos porque en una universidad debería haber un 1% de personas con discapacidad visual por la franja etaria digamos y no lo hay